Muy buenas a todos gente, que tal aquí Cristian, aquí estamos de vuelta con el cuarto capítulo de Bioshock Infinite Panteón Marino Episodio 1, así sin más Bueno, estamos aquí en lo que es la zona esta de Fontaine, si recordáis, habíamos llegado en el capítulo anterior pues a... no sé como le llamaba Bueno, la zona esta de Fontaine, por cierto, no lo pongo por aquí Bueno, vale, sí, habíamos llegado y habíamos visto como un splizer congelaba el agua para pasar de lado a lado y lo estamos buscando Habíamos estado pues mirando todo lo que es la zona esta, neumático Vale, como veis aquí también tenemos carriles neumáticos, así que bueno, genial, genial Hemos ido cogiendo mejoritas y tal, y bueno, escuchando algún boxáforo y tal, ¿no? Así que vamos a continuar ¿Cómo es esto? Más cositas, nada más Aquí hay algo No, nos vamos, movimiento, movimiento Mmm, no tenemos electrorrayo, tío Sí, vale, tenemos que ir por ahí, pero primero vamos a mirar lo que es esta zona ¡Ajá! Esta zona es... esta zona es... ¿Y si me tiro para ahí abajo, qué? ¿No puedo saltar? Esta zona, ¿recordáis que la tenía que pasar? Sí, 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 es esta zona y para allí hay otra Vale, ok, por ahí abajo estuve en el capítulo anterior Cortocircuitada, quizá podríamos abrirla con un... ¿Un jinete eléctrico? ¿Estás familiarizada con él? Más de lo que te imaginas Echemos un vistazo, tal vez haya alguna reserva que los splicers no hayan saqueado ¿Qué? ¿Qué le puedes dar tú, Elizabeth? ¿Qué ha dicho? Está familiarizada, pero no... A ver Tenemos Ebe Vale, que ha subido muy poco No entiendo nada No me lo habrán dado, ¿no? El jinete eléctrico y no... ¿Qué va? ¿Qué va? No me lo han dado ni nada Vale, ok Tubitos neumáticos Bolsitos con cosas Bolsita por acá Esto tampoco A esto tampoco le puedo dar Vale Quizá sea por arriba sin más Y por aquí Vamos a mirar esto primero ¡Uf! ¡Oh! ¡Al rapiñe! ¡Coño! ¿Qué pasó? Que se ha subido el tío Se ha subido Vale ¿Hola? Me cago en todo, tío Esa sombra es malo, ¿eh? Por ahí no hay nada, ¿no? Vamos a venir por aquí Ya sabéis que yo voy para el lado contrario De donde es ¿Eh? ¿Eh? ¡En mi palma! ¡En mi palma! ¡Señor de Ogud! ¡Esplizas! Bueno, no hace falta apuntar Parece ser con... Bueno, ya me di cuenta En el capítulo anterior Y se te va acumulando Y vas haciendo más daño O sea que... Perfecto Vale, vamos a buscar aquí todo ¡Uf! ¡Cómo me gusta esto! Exploración Vale ¡Oh! Cajita fuerte Cositas Cositas Hay que probar la metralleta, hombre Que no la pruebo Vale Dinerito Aquí no hay nada Más puertas para aquí ¡Eh! ¡Eh! Vale, tenemos una ganzu... ¡Tres ganzúas! ¿Se quiere esto? Vale, 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 vale Pues vendremos más adelante No pasa nada Buscar ganzuitas ¿Estarán por ahí? No me dice nada Elizabeth ¿No ves ganzúas ahora? No hay nada, tío No... Vale, vamos a venir por aquí Tendremos que venir más adelante Y vamos a ir ¿Qué se oye? Vale, hay un gancho de carga Pero lo oíste Es que era una ballena Quizá, ¿no? Sí, 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 sí Son ballenas Son ballenas Hablan balleno Vale Hablan balleno Como Dolly Habéis visto Buscando a Nemo, gente Mira Estamos un poquitín Como enterradetes ¡Eh! 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 ¿Qué tenemos ahí? Vale No sé si las máquinas esas Darán mucha... ¡Eh! 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 ¿Cuántas me dan? Una Vale, esto lo rapiñamos Esto también, ¿vale? Genial ¡Eh! 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 Cuidado, cuidado Vale, enamoración Vale, hay que subir para arriba Sí o sí Monedas Hay cosas que casi no se ven, macho Yo no... Ni las veo yo Se oye gente por ahí Los ganchos de carga Sí, 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 sí Pero... ¿Para qué quiero subir yo Un gancho de estos? Sí, sí, nada Por aquí nada Vale, ok Lo que sí voy a hacer Es una cosa Continúa sin mí Continúa sin mí Qué salada, Elizabeth A ver un momentito Vamos a mirar todo Claro, está ¡Eh! 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 Vale, vale, vale ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Ah, no! ¡Eve, tío! Era del mismo ¡Qué pena! Vale, ¿y por ahí qué? Por ahí... ¡Uh! ¡Lol, lol! ¿Hola? Mira, mira Tengo que matarlos estos, tío Para que me den logro ¡Ah! Bueno, ya lo sabéis Sí, por allí no hay nada Y por allí tampoco Vámonos para abajo Vale Vale El plasmido este de mejorar la... Bueno, el plasmido El... La mejora La mejora del arma Cuando... Cuando matas a alguien Está muy bien, ¿eh? Mola mucho Eh... Oh, oh Necesita... Eh, otra ganzúa Vale, genial Ya tenemos para pasar por allí abajo A se ve Esto ¡Eh! Mira, mira Estos son... ¿Cómo se llaman estos peces? Es un nombre muy raro Así de... Prehistórico Es... Estos peces Molan un montón, tío Son de las profundidades Vale, estos me los he cargado yo al entrar Más ganzúas Y... Y no tenemos para entrar aquí Al menos que hayamos visto Necesitaríamos un... No Le he dado ahí sin querer Pero... Oh, una mejorita, tío Vale, pues nada Tendremos que... Que mirar A ver Por aquí no hay nada ¿Y esta? ¿Y este? Vale Vale, hay que bajar para abajo Para donde la llave Seguramente por ahí Tengamos para volver para ahí Sí, sí, sí Yo creo que sí Vamos a abrir aquí Con la ganzuilla Cerrado Elizabeth Abre ahí, Elizabeth Por aquí no tenemos nada Ok Mira, más ganzúas Este... Recoger anillo Ah, dinero Vale Y supongo que en este boxáfono Nos digan el código de arriba Supongo, eh Mira Ah, estamos a 31 de diciembre Pensaba que era 31 de octubre Ah, ok, ok Vale, vale O sea que me confundí ya En el primer capítulo Sí, señor Mira, otro anillo Claro, claro Entonces ese boxáfono que escuchábamos Que en el que dudaba yo de la fecha Pues estaba correcto Genial Vamos a escucharlo Es el mismo tío El Moses Liebker Este Sigo tirando diarios Hablados por los tubos neumáticos Como si fueran mensajes En una maldita botella Con la esperanza De que lleguen a alguien Y me salven Si oyes esto Envía ayuda Estoy atrincherado En el almacén De la zapatería El código es el 0928 0928 ¿Y eso no lo había visto gente antes? No sé ¿Qué coño tío? Que me muero Que me muero Elisabeth No me ayudas ¿Eh? 0928 Era Vale Esto lo mejoramos Genial Bien Comidita Vale No había otra Esta sería ¿No? Vale Ya la cogí Si Encuentra el plásmido Vale 0928 0928 ¿Lol? Claro 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 ¿Lo podrás abrir? No pasa nada Claro 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 Vale Vale Todo listo Cabrones Me encerraron aquí Llevo en periodo sabático Desde hace unos 15 años Hice algunos bolos Pero tenía ganas De volver a Como antes Meca tío No 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 Estoy muerto Estoy muerto Lo sabéis Si Si Gracias Me piro Me piro Me piro No tío Ay me cago en su madre Levanta 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 Ay dios mío ¿Quieres agradecérmelo? La próxima Agáchate Está por aquí ¿No? Ay dios mío 0928 Gente Me queda una bala aquí Joder aquí Pegan más No Ok Vale Voy 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 Perfecto No sé dónde La habrá encontrado Dónde la habrá encontrado Coño No No Me cago en todo Tío Me cago en todo Uf Buker Qué mal Vale Vale Ok Ok Vale Uf Vale Era aquí ¿No? Mira el pececillo Cómo mola tío El pez este tío Es genial Vale 0928 A ver 0 9 2 Genial Vale Genial Genial Oh oh Estate alerta Aquí Mano rápida Nuevo pantalón Recarga de las armas ¿Cuál tenía? Recupera ese EVE Cuando de momento voy a dejar el de EVE La recarga de las armas Como tampoco tenemos mucha munición Vale Vamos a coger el equipo Y ya está Genial Coño Cuidado 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 No sé cuántas me han dado ahora Vale Vale Esto lo vamos a reventar ahora Sin más Está muy duro ¿O soy yo? Gente No le hago nada así Coño ¿Por qué está tan duro esto? ¿Hola? No sé Creo Estoy malgastando me parece Pero creo que sea porque Ahora Vale ¿Veis? Era eso Sí Y no me han dado Bueno En fin Da igual Venga Mira Qué genial ese botequín ¿Vale? Rapiñando Rapiñe Dame cositas Ey Mira dónde está el tío Míralo Aquí lo tenemos Pobre amigo Bueno Bueno aquí nos dejó Su diario grabado Venga Vamos a escucharle Aquí no hay nada Vale 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 Le oigo, le oigo Tranqui, tranqui, tranqui ¿Dónde estás, cabecito? ¿Hola? Meca, tío ¡Fuera! ¡Fuera, fuera! ¿Qué piñazos pegan, tío? Pensé que lo había matado, ¿eh? ¿Vale? Vaya piñazos que pegan, tío Joder, Elizabeth Chiquilla Vaya susto me ha pegado Vale, venga Esto ya está listo Genial, vamos a reparar esto El amigo este que maté por aquí Lo has escuchado, ¿eh? ¡MECA! Me ponen morado, ¿eh? Sí, tengo munición Que me voy a morir ¡Fuera! ¡Hola! Vale, escudito Genial Vamos a por él ¿Dónde estás, amigo? Dale Ahí estamos Vale, vale Vale, vale Rapiñamos lo que podamos ¿Alguno más dejó algo por aquí? Es que la mínima que falles, tío Y con la metralla Como no les matas de un golpe Me gusta el El cholazo en la cabeza Pero claro Eh... Sí, por aquí Creo que ya no nos dejamos nada De aquí Todo mirado Hasta que ahora tendremos enemigos Por todos los lados Seguro, ¿eh? Sí Vale, perfecto Ahora nos tenemos que tirar para arriba No tenemos el otro plásmido O sea que no... Vale, vale Vamos para arriba Eh... ¿Dónde nos...? ¿Qué dirección es? ¿Hola? ¿Hola? Sí, pero no me marca a dónde Bueno, vamos a ver Ah... Saltando a este, ¿no? ¿Por aquí a dónde voy? Vale, cuidado Cuidado, cuidado Desasomen Hola Lo sé, lo sé Claro que estoy herido No se ha jodido Madre del amor hermoso, tío Vale Es la misma, ¿no? Pero cruzada, ¿o qué? Sí Quiero asegurarme Pero creo que sí, ¿no? Sí, sí, sí Sí, sí, sí Es la misma, es la misma Venga, rápido Vale Vale Parece que el departamento de plásmido se va por aquí Seguro que allí encontraremos algo útil Vale, tenemos que ir por allí Que nos vamos a ir por aquí Primero Y luego por aquella de allí Si podemos No lo sé Ganzúa Requiere ganzúa Vale, vale Vamos a ver A ver si podemos entrar aquí Las moneditas Sí ¿Puedes ayudar, Elizabeth? Genial, genial ¿Requiere solo una? Genial ¿Pero es que esto, tío? Sí Sí, sí Vamos a mantenerlo todo y todo Mira, mira Estampa ahí Estampa ahí Estampa ahí Bueno, creo que la he liado, ¿no? ¿Vendrán a por mí? Sí, ¿no? Será lo más lógico Pero ¿y ese cholazo que me ha pegado, tío? Cuidado, 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 cuidado Vale, genial Estamos Uf 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 ¿Cositas? Ey, 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 ey No me digas que no tenemos un caballo eléctrico por aquí, tío ¿Qué? Si es aquí, ¿no? Y aquí está el de nuestro rayo también Y... Vale, esto... Aquí hay un montón de ellos, vale O sea, que tendré que rapiñarlo por algún lado Pero no sabemos por dónde, ¿no, gente? Vale Bueno, pues no pasa nada Porque lo buscamos Vale, hemos venido por allí Eh, ¿no? Sí Sí, sí Vale, pues vamos a bajar por ahí Por acá Coño Tres ganzúas, tío Bueno, esperemos que no me deje ganzúas por ahí Que será lo más probable, pero bueno Mira, 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 mira Tengo para pillar ahí uno Genial, genial Se va a liar, seguro, seguro Vamos a rapiñar primero todo Y luego ya... Por aquí no hay nada Por aquí tampoco ¿Cuál es el que vamos a coger? Sí El de nuestro rayo Genial, genial ¡Ah, Raptor! ¿Cómo se lo montaban, eh, gente? Vale, no hay nada más Es rapiñar esto, tío Mira el líquido en este Genial Genial, genial, genial Y este lo cambio por... Bueno, no El de enamorar de momento lo voy a dejar Que va bastante bien Vale, vámonos Se va a liar, ¿no? Se va a liar, seguro Seguro ¿Por qué encerró Ryan a los seguidores de Fontaine En unos grandes almacenes? Necesitaba un lugar donde meter a los sicarios de Fontaine Y de paso, ¿por qué no acabar con la competencia? Pero yo creía que Andrew Ryan defendía a ultranza El mercado libre y la competencia Esas ideas pierden su brillo cuando echas cuentas Y descubres que el otro está comiendo de tu plazo En cualquier caso Fontaine está muerto Vaya bueno, tío Venga Entonces Me atasco mucho con Elizabeth, gente No sé qué cojones pasa Pero me estoy atascando muchísimo con ella, tío Todo el rato, todo el rato me quedo atascado Cuando paso al lado de ella No sé por qué, tío Deberíamos de ir para allí Pero nosotros, sabéis Mira, vale, perfecto Vamos a comprar un poquitillo de munición Ya que no A ver, a ver Esto Mejorar, ¿qué mejoramos? No tengo ni idea Vamos a mirar a ver si podemos mejorar Eh, bueno, vamos a comprar el primero La munición, ¿no? Vale, sí Eh, munición Vale, en principio así A ver Tenemos 400 Potenciador ilernal Oh Fal del hielo Qué bueno, tío Aumenta la duración De las estatuas congeladas Proyectil Vale, aquí tenemos esto Eh, rebote Este está muy bien Ayuda Ayuda en la capacidad de encadenar ataques eléctricos De un enemigo a otro ¿Y este? Uh Lol Esto es nuevo, ¿no? Voy a mejorar los dos Eh Ahí estamos Hombre, hombre Y nada más, ¿no? Posesión que tiene Ah, reduce También estaría bien, ¿eh? No lo sé De momento Eh Vamos a mejorarla también Ya que lo tenemos Y además es el único que podemos mejorar Perfecto Ya está Vale, genial Eh Vamos a continuar Por aquí Ahora ya sí Eh, eh, eh Pasa que si me voy para abajo Lo Lo habéis visto, ¿no, gente? Lo habéis visto Lo habéis notado Madre de Dios ¿Dónde? ¿Dónde era lo de...? Aquí Vale, genial Hombre, claro Y por aquí nos vamos para abajo Por la zona que no podía ir antes ¿No? No me digas Elizabeth Tú y yo solos En el ascensor Estás un poquitín Magullada, muchacha ¿Eh? ¿Eh? Lo que yo te diga, gente Lo que yo os diga, gente Genial Los impazos críticos Hacen más daño Y tienen la posibilidad De no gastar una bala Muestra comparación Las trampas de los plásmidos Son más potentes Y cuestan menos sebe ¿Qué me van a contar? Equipar Genial Ese es buenísimo Ese es buenísimo, tío Vale Buenísimo no lo siguiente Vale, pues ahora ya sí Nos vamos para la zona de arriba Otra vez, ¿no? Un momentito ¿Y esto? Nada, ¿no? ¿Qué se oye? Vale N Tenemos que volvernos Sí Tenemos que volver por aquí Exactamente Vale Bueno, hemos conseguido Un plásmido Riquín, riquín, riquín ¿Qué pasa, tío? Cargando ¿Qué pasa? ¿Hola? Hola No entiendo nada, tío ¿Es porque pasa muy rápido De zona o algo? No sé Vale Buah, qué bueno Ginete eléctrico, tío Eh, eh, eh Vale, aquí no tenemos nada Claro, tenemos que Resubir otra vez Todo para arriba, ¿sabes? Bueno, no pasa nada Vale, tenemos que Por aquí No, no, Elizabeth Tú tienes Tómate tu tiempo Estaré bien aquí, ¿eh? ¿Y esa cara de chula? Ay, Dios mío Está cambiando, Elizabeth Eh, ahí está Trampita mía Genial Nada, continuamos Continuamos Hola Vamos Por aquí Eh, que no Ah, claro Es por aquí ¿Y por qué? La otra puerta Un momento, un momento Un momento, gente Esperar que me centro un momentillo, ¿eh? Sí, voy a cargarme Esto Vale, igual era lo más fácil Vale ¿Qué pasa? El fuego, tío Me quemo Me han mandado Subir por aquí Por el otro lado No tenía para dónde ir Estoy quedándome un poco tonto, ¿eh? Venga Vamos para allá A ver, a ver, a ver Vamos a centrarnos ¿A dónde vamos por aquí? Porque igual tenemos que volver Para atrás ¿Qué pasa aquí, tío? No tendré que darle con más, ¿eh? Eh, eh ¿Qué ha pasado? Eh... Elizabeth Nos hemos quedado vendidos No me digas No sé cómo No entiendo nada Vamos a esperar a ver Pero, en principio Parece que Hemos quedado aquí, ¿no? No me fastidies Que tengo que volver a hacer todo ¿Qué mierda es esta? Hola Hola En fin Me parece que se ha quedado petado esto Se ha quedado bugueado, ¿no? O alguna cosita No sé si tendremos que dar a... Me cago en todo, loco Me cago en todo, tío No me fastidies que tenemos que ir para atrás Tengo que cargar el último punto de control ¿Y dónde está el último punto? Bueno, vamos a ver Tengo que hacerlo, ¿no? No me queda otra, tío Se ha quedado esto bugueado No sé qué pasa Ay, Dios mío Me ha quedado miedo esto Me ha quedado miedo esto A ver, ¿dónde aparezco? Como aparezca al principio el todo Porque no sé dónde habrá grabado Ni cuándo habrá grabado Ni nada, ¿eh, gente? Ah, perfecto Me ha grabado aquí Genial, genial ¿Por qué encerró Ryan a los seguidores de Fontaine En unos grandes almacenes? Necesitaba un lugar donde meter a los sicarios de Fontaine Y de paso, ¿por qué no acabar con la competencia? Pero yo creía que Andrew Ryan defendía a ultranza el mercado libre y la competencia Esas ideas pierden su brillo cuando echas cuentas y descubres que el otro está comiendo de tu plato En cualquier caso, Fontaine está muerto Vale, vale Menos mal que me han dejado aquí, tío Menos mal, ¿eh? Bueno, parece que no podemos coger esa caga fuerte Porque no tenemos la ganzúa Simple y llanamente Bueno, pues nada Lo que sí, tenemos el electrorayo Que no lo tendremos mejorado Claro que no Ahora me subirán estos Claro, esta era la zona por donde decía yo de ir Que es por donde tenemos que ir Lo que pasa que... No sé A ver No, tío Oh, oh ¿Dónde está el otro? Ah, míralo Vale, vale Ok, ok Vamos a hacer esto otra vez Y vamos a terminar el capítulo En cuanto coja lo de ahí abajo y tal, ¿no? Lo único que... Bueno, tendré que hacer esto luego O sea que, bueno, mira Vamos a dejar aquí el capítulo, gente Porque me voy a tener que grabarlo otra vez O sea, voy a tener que volver a hacerlo yo otra vez Llegamos aquí y en el siguiente capítulo Pues continuamos desde... Con la mejora esa Y viniendo aquí Porque en otro lado no sé por qué se me ha bugueado de esa manera Algo pasaría No sé Tengo la manía de ir por todos los lados Menos por donde es Igual yo que sé Bueno, en fin Llegamos aquí Y en el siguiente capítulo Continuamos, gente Un placer Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!